No voy a reposar. Ahorita lo voy a modificar. Are having... Ah, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, ya. Es que eso no lo entendía. Vamos a ver la siguiente entonces. Bueno, aquí tengo que ver el video porque se me lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por cuál va ahorita? ¿Por dónde? ¿De los sonidos? Donde está, ya te digo, el 5.12. Pero ahí hay que escribir algunas oraciones, dice. Ah, sí, pero... Es cierto, 5.12. Vamos a ver. 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 Ya casi nos quitan el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Esos ejercicios solo el de ponerlo, o sea, las mismas oraciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ahead and change partners we are going to change partners we're going to have Elizabeth with Walter Jocelyn with Robert Jose with Patti Alex Indinora you you O sea, en algunas ocasiones me escuchan bien. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. O sea, ya terminó el examen. Yo sí. Yo también. ¿Ya está bien certificado? No, yo creo que no me lo han dado porque no he llenado a veces cuando se llenan la parte de abajo unos cuadritos. No, yo no he llenado a veces. No, no se preocupen, todavía estoy en tiempo. Fíjese que no he hablado con ella porque hoy estoy en San Miguel. Ya le voy a marcar, le voy a mandar mensajes. Ha estado saliendo tarde del trabajo. Ya voy a ver, tal vez logro comunicarme con ella. Bueno, no, no se preocupen. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Es que yo lo, este, métete esos tres puntitos que están ahí, métete recursos. Es que te puedes meter a la plataforma por Linter, por Google. Por Google, ah, pero no sé cómo. Espérame. Sí, yo ahí lo veo. Y como ahí sí se puede como editar, por eso me meto mejor ahí. Espérame, yo tengo la plataforma también aquí. Espérame, quiero ver. Voy a ver yo también. Ahorita ve lo que está diciendo, ¿no? Ya no. No, ya no. No, ya no. Voy a ver. Por un segundo. ¿Te puedes tú contraseñar tu usuario de la plataforma? Quiero ver si la tengo guardada, porque así no me acuerdo. Sí, porque yo no estoy en la plataforma de la aplicación, pero ahí se ve en la del... En Google. Ajá, en Google. Ahí pone inglés corporativo online. ¡Gracias por ver! No, 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 no. Ah, vaya, ya entré. Ajá. Ah, pues mira arriba, esta línea donde dice discusión, curso, y dice al final, ¿cómo te dije eso? Progreso. Ah, ya lo vi, progreso, vamos a ver. Ya, ya te he visto. Pero no, bueno, no sé cuánto tengo, ¿dónde dice? Espérate que nota, nota no dice, pero mira, si te sale ya, que ya tenés el certificado. Ahí he de decir. Si te falta mucho, no sé si sale, pero yo al final terminé todo y dije, ¿a dónde, a dónde es? Y buscando, buscando, ahí me encontré que ya. Así lo tengo yo, mire, ya. Sí. Espérame, espérame. Ahí está. Request Certificate. Ya tenés el certificado. Ah, pues, tú vas a saber cuánto va. Así, fíjate, yo no sé cuánto. A saber cómo que hacen la promedio, pero si ya te sale el certificado, ya la pasaste. Ah, vaya. Estoy escribiendo un poquito esto. A ver. A ver, a ver qué tal. A ver, a ver qué tal. eea... Ya. Gracias. 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 Gracias.